No, pues me sentí muy bien, la verdad, con mucha confianza, con mucha confianza, con muchas ganas de jugar y bueno, con selección pues siempre es un orgullo ir y portar la camisa. No, muy bien, pues trabajando el día a día sabes, ahorita regresé, pues trabajé un poco separado, pero bueno, yo estoy muy comprometido con el equipo, igual que todos los compañeros y bueno, estamos trabajando para que el fin de semana salga lo que lo planeamos y bueno, esperemos nos vaya bien. Bueno, pues lo que te puedo decir es que bueno, calidad en México hay, hay mucha de sobra y bueno, nosotros los jóvenes que venimos en selecciones menores, pues venimos con muchas ganas de querer estar en la mayor, de tener un puesto y bueno, lo que te puedo decir es que yo estoy comprometido con el país, yo si un día me toca estar ahí, pues voy a darlo todo como siempre lo he dado y bueno, pues es lo que te puedo decir. No, con mucho trabajo, al final de cuentas el trabajo es el que nos da y bueno, como tú lo dijiste, necesitamos esos resultados y bueno, vamos a tratar de hacer todo lo posible para estar ahí, que es lo que más queremos nosotros y la afición. No, yo me siento muy contento, la verdad, me siento muy a gusto, pues te puedo decir que me siento bien con la temporada que estoy haciendo, claro que siempre es trabajar, mejorar muchas cosas y bueno, yo siento que todavía tengo mucho para dar y bueno, respecto de Nacho, pues la verdad, muy contento con él, estamos muy felices, es un gran entrenador y bueno, más que nada aprender de él, de todo lo que sabe y pues a seguir dándole. Sí, bueno, pues qué te puedo decir, no estoy tan metido en ese tema, yo como te digo, yo estoy comprometido con Santos ahorita, quiero hacer todo lo mejor aquí y bueno, ya eso se dirá con el tiempo. Sí, claro, yo creo que siempre la afición es un plus para nosotros, tenerla ahí cerca y que nos esté apoyando, pues la verdad sí nos ayuda y bueno, esperemos si Dios quiere nos salga el resultado. Sí, claro, claro que volvería, yo siento que no es un retroceso, todos aprendizaje y experiencias, pero pues claro, claro que volvería. Gracias. 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 Gracias.